Bueno, me parece algo, sobre todo, es algo sorprendente Porque en ningún lugar hay esto He podido conocer, he podido leer en el braille De qué culturas son cada vasija En cambio, esta vez hemos podido palpar Hemos podido tocar con nuestros dedos, que nosotros vemos con ellos Imaginarnos, y es algo sorprendente, es algo hermoso Como nuestros antepasados han podido hacer cosas grandiosas Porque he conocido más de la pirámide, de la huaca Simplemente, sin visitarla, no necesito pisar Quizás ahí, pero ya nosotros tenemos una idea de eso